Bueno, pues voy a empezar yo, porque realmente yo en Mosquiat todavía no he empezado, la verdad es que yo ahora tengo una intención dentro de la cosa, pero bueno, si queréis un pato a lo que se me ha ocurrido mientras hablábamos abajo en la primera sesión, pues me ha ocurrido que los pupitres podrían convertirse en pequeñas escenografías con materiales diversos, los que sean, que los podrían traer para alumna, y con este muñecito que hago yo, que se puede hacer en todos los tamaños y con papel grato, que todo se va a hacer a tamaño como natural, o que se puede hacer grande como que lo he hecho con las servilletas, me acuerdo, por eso, me lo he hecho otra vez. Entonces, se me ha ocurrido, pero esto se me ha ocurrido hoy, que puede no servir, quiero decir, no lo he probado, no sé qué puede ser, pero puede ser con papel, o puede ser con lo que sea, y con unas frijeras, esto lo he hecho con unas frijeras, como que veis ahora, en el... en el... esto implicaría algo por el estilo de para trabajar con muñecos, animación con títeres, o algo así, podría ser. Sí, podría ser, y luego ya, claro, a ver, cada uno salgo, tiene, pues, la aplicación que es, cada uno ha quedado, ¿no? Pero he estado en volumen y tal, y en la autonomía, no se puede acercar, porque como no se pueden acercar, porque esto yo no lo hago a tamaño natural, y se manipula entre tres, ¿no? Y entonces es un trabajo político, escucharse, no va, que es un desastre, porque, como he dicho, que se puede manipular entre tres, es bastante frustrante, pero justamente hay esta trabajo, para avanzarlo, el otro también tiene que avanzar, o sea, es una escucha total, ¿no? Entonces, hoy, mientras hablábamos, se me ha ocurrido que también se puede hacer individualmente, ya fotografías, vídeos, no sé, en directo, lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto... Por un lado, habría que pedir material a los chicos, confiar en que lo traigan, o tener material suplementario para darles y que lo hagan... Bueno, pero fíjate que yo he utilizado, que pueden ser papeles reciclados, de cuaderno, o lo que sea, que ya lo vayan a usar, y será... Sí, 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 digo, lo que sea, tenemos que tener previsto que esté en el aula, si puede ser que lo traigan ellos y que cumplan, genial, y si no, tener suplementario para ofrecer y que lo puedan hacer, ¿no? El que traiga cosas, pues, desde rollos de papel diciendo, pues, imagina que la escenografía que se puede hacer, lo que tú has dicho, lo que sea. Y si no, pues con esto. Esto es lo que está ocurriendo. En el centro, si tiene una aula específica, de la que se puede, bueno, pues claro, como mirada, con las cosas de tocar, con tocar. En la que estamos contando, que puede ser que todas las cosas de la educación en el aula. Claro, claro, claro. Si nosotros en Cataluña vamos a ir al aula, el grupo Burbuja, que le llaman, no va a salir del aula. Entonces, todo va a ser en el aula. Somos nosotros que vamos a ir. A mí me parece que un primer elemento puede ser bucear la silla, que ya hemos buceado. Nunca hemos dicho nada sobre la silla, más que sentarme, escribir. Ahora la silla puede ser, no sé, muchas cosas que nosotros podamos jugar con la silla, no sé si nos podemos poner de pie arriba de la silla. Y en función de eso, vamos generando ciertas cosas. Ella también lo que hace es también, pues eso, en un espacio reducido. Sí, sí, sí. Por eso luego se convierte en algo plástico. Entonces, que ya está así en el plástico. Luego algo de un usual, si lo grabas de cerca, a un nivel. Sí, sí. Obras tinescas, bueno, se me ha aplicado. A mí se me ha acabado ocurrir una adaptación de una cosa que hemos hecho, cuando la normalidad era, bueno, se los podrá, ¿verdad? Que era que normalmente nosotros para trabajar el tema de la, bueno, de reconocer a otros, muchas cosas, ¿no? Era que yo iba a hablar a un compañero, le contaban un recuerdo, en este caso intentábamos que esto era agradable, y él le contaba a mí otro recuerdo. Entonces luego yo contaba el recuerdo que él me había contado como si fuera a mí. Sí, claro. Sí. Entonces, ahora, como eso nos vamos a dar a distancia, pero se me ocurría que en vez de contarlo, que cada uno lo escribiera y se lo pasara al otro, y el otro se lo leía, decía que es como vayas cosas. Lo escribía, recuerda, lo escribía. Evidentemente, en el traspaso ese, siempre ha llegado cosas mías. Por favor, bueno, me acuerdo. Eso es un poco también el principio de la particularidad. Cuando él te cuenta una historia muy antigua y luego la recuerdas, hay momentos que no lo recuerdas y tú añades. Pues es que la persona que le pasa eso era María de Antonia. Antonia. Ya cambiado, o pasaba en el disco, pasaba en la calle. Entonces, ahí una transmisión. Y también se puede contar a distancia el recuerdo, que hubo tanta y tal, no sé, pero... Claro, el trabajo es también en la proyección de la voz. Sí, sí, sí. Y después de aquí, precisamente, como estamos limitados por la distancia, la convertimos a las oportunidades. Voy a avanzar la evolución. Sí, y este proceso tiene muchísimas cosas de la vez, a nivel de... de que luego, cuando hemos puesto en común todas las historias, yo puedo encontrar otra historia de otro, porque no haya sido el mismo problema, como se me hubiera pasado a mí. Y esas historias, luego las puedes poner en la escena. O sea, de diferentes... Disculpadme, pero yo creo que no hemos dejado que termine su propuesta. Sí, sí, porque... Y nos hemos ido... No, no, en realidad es esto. Es crear... Que el cupidre se convienta en un esmenazo, a pequeña escala, y bueno, y ya pues, las aplicaciones, que ya cada una se le ocurra, pero aparte de la manipulación, que se puede poner a hablar, se puede proponer una temática, incluso interactuar, y tú porque estás tan lejos, que sea amigla, que ni asigla, en fin, ahí que ha acabado, que... lo que le... la herramienta. Creo que funciona muchas veces así, que es una herramienta, que luego abriéndolo sola. Claro, claro. Claro, claro. Yo... Yo, uno de los temas que me he planteado utilizar este año, que lo ha sacado un poco... Suso. 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 Suso, no Suso. 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 Como el pastel. Está escrito Suso aquí. Sí. Sí, porque siempre pasa... Suso. Yo utilizo la herramienta de la narración oral, sobre todo con... en los institutos. Es una herramienta que me suele funcionar bastante bien. Entonces, yo este año creo que voy a traspasarlo, a utilizarlo también en primaria, porque es una herramienta... el contar cuentos, contar historias. Se me ocurre utilizar también esta propuesta. Me encanta, me encanta el muñequito. No se vaya a pasar nunca por la cabeza. Y mira que yo trabajo también con muñequitos hechos así también, con lana, con tiras de plástico. También lo utilizo a diferentes tamaños. De tamaño natural a pequeño. Y no se me había ocurrido nunca ponérmelo con cero en los dedos para darle la movilidad. Si en grande la mente le puedes casar a una mano y con la otra. Sí, sí, claro. Entonces, creo que el tema de la oralidad, el tema de la narración oral, puede ser una herramienta que nos sirva para trabajar individualmente, pero también colegónicamente, ¿no? Manteniendo estas distancias que tenemos, ¿no? Suplir ese contacto físico que hemos tenido siempre, a buscar más el tema de trabajar la accesibilidad, la voz, la accesibilidad facial de nuestra cara, de nuestro cuerpo, pero sin el contacto con los demás, ¿no? Y el tema de la narración oral puede ser una buena... De hecho, en el curso pasado, en el Instituto en Palauz, en Palauz Ulita Pregamáns, ya habíamos planteado, antes de que empezara todo el tema del COVID, con uno de los cursos, con segundo, trabajar el tema de los cuentacuentos, que se llama, ¿no? O sea, que ya como que habíamos avanzado un poco antes de esta situación, ¿no? Puede ser una buena herramienta también para esta situación. Sí. Sí, también lo que dije, sí, el año pasado, en otro lugar, con un niño de cinco años, contándose del día, y me dijo, yo de mayo quiero ser como tú, yo quiero también contar. No, 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 es que tú puedes contar ya. Tante falta que pase. Entonces, si esto también es que yo te cuento, pero generamos el círculo de que todos podemos contar, también puede ser muy chulo, muy positivo. Y yo quería colocar la idea de que, como hemos estado viendo desde ayer, hoy, que realmente todos los recursos que están en nuestra mano como personal de teatro, a la atención en cada uno de los diarios, que hay muchos que podemos tener en cuenta que, si la distancia es solo crítica, se pueden hacer. Estamos sabiendo hacer reacción, estimula respuesta, el seguir, el espejo, el día, el director de orquesta. Yo voy a traer uno más, que seguro que todos vosotros y vosotros conocéis, un poco el baúl de las emociones, ¿no? Entonces, presentas, el poder estar cada niño, cada niña, sentado incluso en su cupitre, luego podemos retirar los cupitres, y dejar solo las sillas, si nos permite el centro, en esa onda burbuja que van a tener, y entonces dejar ahí un espacio, o si no puede ser, pues al menos dejar un espacio donde vaya a ser como el espacio escenario. Y entonces, aquí en medio, tenéis este baúl, como el teatro, la fantasía, la imaginación es súper fundamental, el baúl es imaginario, con lo cual, en el baúl, cae todo, y es de todos los tamaños, y todos los colores, que os podéis imaginar. Entonces, abro el baúl, y voy a sacar, un sentimiento, el que más me gustaría, compartir conmigo. Y entonces, yo lo saco, y entonces, claro, lo tengo que hacer, tengo que vivir ese sentimiento, y te lo pregunto a ti como compañero. Entonces, ese compañero, lo recibe esa moción, y luego va a dejar el baúl, y coge otra emoción diferente, que comparte. Ahí el contacto físico, pues, de esta foto. Además, ahora pensaba, que las herramientas, que fuimos trabajando ayer, relacionado con el tema, de la narración oral, también nos sirven mucho. Por ejemplo, los, no sé si me adelanto, los que no lo hayan hecho, los cómics, que hicimos ayer en la tarde, que nos pasamos súper bien, los podemos vincular directamente, con, con la narración oral, ¿no? Que decíamos. El cómic, yo lo he hecho, con un cuento de Ana Rubí, que te lo he hecho con, él era uno de los autores, Luis, y, ¿cómo está? Y, Ángela. Y, Ángela. si planteamos del niño, que te ha explicado una historia, ¿no? Que has conseguido, que te ha explicado una historia, y dices, vale, pues ahora, nuestro siguiente paso es, vamos a transformar estas historias, que cada uno ha creado, vamos a transformarlas en un cómic, que nos va a quedar, como, como un recuerdo, como queramos llamarle resultado, ¿no? Entonces, amplías ese trabajo, traspasas también, eh, modalidad artística, vamos, no sé si llamarle así, que, traspasas, eh, vamos, mezclando, ¿no? Que siempre estamos con las fusiones, y, y eso. Y lo bueno que tiene, porque esto lo hemos llevado a hacer hasta, incluso con adultos, a partir de recuerdos de ellos, al final, que se ha hecho el espectáculo, lo bueno que tiene para los niños, y muchos niños que tienen dificultad de leer, es que como son recuerdos que ha compartido, ya el texto, por decirlo de alguna mitad, ya se lo sabe. Claro, no tiene dificultad, porque yo sé leer menos, me cuesta, yo, me da vergüenza salir de decir, no, ahí no existe eso, eso ya lo eliminan. Todos hemos compartido de historia, todos las hemos oído varias veces, a la hora de representar, más o menos vamos a decir siempre lo mismo, nos saltamos todo ese, ese proceso que a veces es un poco, por lo menos para mí a veces es difícil de abordar. Sí, todo eso es interesante. Y si me permitís una pasaje, pero llegaría bien más tarde, aparte de ser el de un misterio, porque están a ver, vengo al mundo del teatro, y a mí, sea profeta, voy a hacer el teatro a los teatros. No, y solamente quería comentar, para mi marido, esta mañana, para la vida del espacio físico, y de las posibilidades de los chiquitos, que hay que quedarse ahí, lo que decía el compañero antes, la importación de integrar el mobiliario, en la propuesta, en este caso el chiquitre y la silla, en la propuesta de trabajo. de escena, o sea, que de primera, siempre, o sea, no sea un púlpito y una silla, y el cadáver ahí, no sea una barrera, sino otra vez. Sí, es una posibilidad. Sí, sí, sí. Luego, pues de buscar la manera que, a pesar de estar en el aula, que se pasan todo el día en el aula, que antes también estaban todo el día en el aula, pero ahora parece que sea como más obligación, ¿no? Hace unos días comentaba con una compañera, que es maestra en tercero de primaria, y decía, claro, es que ahora, pues con esta rigurosidad, digo, pero a ver, no estás en las mismas horas en el aula que estabas antes, no sales la misma hora al recreo, sí, no estás en la misma hora, sí, no sales a la misma hora, sí, la única rigurosidad que tenemos ahora, es que hemos de llevar una mascarilla, que hemos intentado no tener distancias, ¿no? Entonces, para ver que nuestra actividad, la actividad muse, es una actividad diferente, pues, ya puedo decidir, que si no me dejan mover el mobiliario, hoy en vez de estar sentados en las sillas, estaremos sentados encima de la mesa, ¿no? Entonces, ellos ya lo ven como algo diferente, ¿no? O me voy a sentar en el ruino, sentamos todos en el suelo, y, y estamos debajo de la mesa, lo que sé, buscar... Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, lo que ha comentado Juan Carlos, es que, una mesa, puede ser una cueva, una mesa, puede ser una casa, una mesa, puede ser, claro, que si entramos en el punto imaginario, el mobiliario, nos lo podemos llevar a nuestro favor, ¿no? Entonces, vamos a... con lo que tenemos, hacemos. Sí, yo creo que al final pasa un poco como, lo que generó el efecto, de Colombs, de un cierto modo, que al final en el cambio de ley, sentíamos que a lo mejor había otras cosas que no podíamos hacer, o que podíamos guardarse en cuanto al antes, y después, pues ahí había una posibilidad en realidad. Al final, ahora esto es una oportunidad de cambio, que sí que es cierto que, tenemos ciertas limitaciones, que en nuestras disciplinas a lo mejor afectan concretamente, pero esta oportunidad de cambio está ahí, y es una forma de repensar una realidad, que se nos está proponiendo, nos gustará más o menos, posiblemente menos, pero al final es una forma de repensarlo, simplemente. Después, los ejercicios de técnica vocal también me parece que son súper oportunos, porque se pueden hacer en tu espacio individual, y después también los ejercicios de improvisación, aunque sea a distancia, sería como un elemento estético, tenemos que estar a dos metros, tres metros, cinco metros, pero que pase algo entre las personas que improvisan. Nosotros en la pandemia, María y yo, a partir de trabajar en el programa MUSE, llevamos la escuela municipal de Cuarte Poblet, que es un pueblo que está en la de Valencia, o sea, el aeropuerto de Valencia, que es un pueblo que está pegado, que realmente el aeropuerto está el Pal de Poblet, pero bueno. Entonces, un ejercicio que hacíamos presencial, nos vino sin querer, uno, ideal a... vimos que las clases online, la escuela no cerró, gracias al ayuntamiento decidió no cerrar la escuela, así como en otros sitios sí que, bueno, pues lo cerró. lo olvidábamos las clases. Entonces, en inglés en ciego, hacíamos un ejercicio, y una persona lo miraba por la ventana, y le decía a otro lo que veía en la ventana, al del frente, le decía, mira, pues, ha subido y tal. Y eso, sin querer, le hicimos a los alumnos, grabar con un móvil, y enviarnos, qué veis por la ventana. Y claro, como era el principio del tema de los balcones, de ventanas y tal, fue un trabajo muy bestia, muy alegrado, y nos enviaron todos los alumnos, por lo que veían en su ventana y en la pinaje, pero no lo mismo hacerlo hace un año, que no pasaba nada, que ahora. O sea, hasta que era, la noche de... Habían relatos muy impresionantes, porque eran las calles vacías. Y luego, todo lo que se generaba, lo que estábamos hablando, a tocar con el imaginario, que lo fuerte, que puede ser cualquier objeto, cualquier cosa, puede ser un dispositivo, para que el imaginario entre ahí, y que salga todo esto. Entonces, historias de terror, de ciencia ficción... Aparecían cosas impresionantes. No, no pensáis que... Durante el confinamiento, los niños han tenido que madurar muy rápidamente. Sí. Y se han enfrentado a situaciones. Y por eso yo creo que, si lo enganchamos ahora, con el tema de que ellos sean los protagonistas, de forma activa, y los que traslademos a la sesión en su mirada, estamos cumpliendo uno de los objetivos, pero también, ahora, es cuando están preparados para hacerlo. Digo, porque ahora tienen esa sensación de, asomo la ventana y veo, pero han tenido que estar en sus casas y, como reinventada, que juegan, que hacen. Han tenido también que ver cómo conviven con sus familias, que normalmente esa convivencia tan cercana no se daba en todos esos espacios. Yo creo que es un momento también de que un recurso, sencillamente, sea decir a los niños qué quieres hacer, cómo quieres, qué se te ocurre, plantearlo, ¿no? Porque esa escucha para ellos también es importante. Claro, yo comentaba al principio lo de, a mí me tenía, llevo dando vueltas en la cabeza, el tema de la vida fuerte de este año, de COVID, inteligencia emocional, objeción emocional, con la distancia física, pero no social, o sea, buscar actividades que engloguen todo eso. A mí me quedaba más colgado, con un ejercicio, a ver si me podían, a lo mejor, las ideas, lo de la diversidad, ¿no? como digo, hay un país interesante, que los niños, lo que dices, no han madurado muy rápido, y sobre todo, porque han descubierto, a edades tan tempranas, muchísimas emociones, pero a un nivel magnificado, ¿no? El miedo, la preocupación, yo he visto muchos niños preocupados por que sus abuelos se mueran, por ejemplo, mi sobrina de 15 años, le dije, ponte a tres metros, por favor, vamos a trabajar una mayoría de juntas, y me dice, digo, porque hay que tener cuidado, y digo, pero si tú coges el COVID, te mueres, o sea, a mí me llama la atención, creo que es interesante, trabajar esta idea fuerte, con ejercicios que incluyan todo eso, ¿no? de que puedan verbalizar, sin temor, esas emociones que han vivido, aprender a dejarles, tensión, de alguna manera, y saber sustituirlas por otras positivas, ¿no? Entonces, no sé, yo llevo pensando desde ayer, el fuego de la araña, que imagino que lo conocéis, el de ovillo, que se van lanzando entre ellos, y a lo mejor, pues, puede ser un ovillo imaginario, para también potenciar la imaginación, cada uno genera un ovillo de color, que también me parece interesante, y, pues decir, a ver, quien quiere decir una emoción, que ha sentido durante el confinamiento, desde que llegó la pandemia, ¿no? si alguno sale bien, y si no, pues, nosotros lanzamos, como guía, pues tiene sentido miedo, entonces, se levanta el que tiene miedo, desde su lugar, y podemos, obviamente, abarcar mucho más tiempo, diciendo, pues, que expresen, por qué han sentido miedo, ¿no? Pues, yo he sentido miedo, porque tú le lanzas el ovillo, a uno de ellos, y dice, pues, yo he tenido miedo, de coger el COVID, y le lanza un compañero, que también tiene miedo, le lanza el ovillo, ¿no? imaginario o real, y se va tejiendo, con todos los que están de pie, empiezan a tejerse, la pelaraña, quien ha sentido, pues, ira, se levantan los que sintieron ira, y entre ellos, se van pasando, y van verbalizando, pues, yo sentí ira o rabia, porque no podía ir a mis amiguitos, o porque no podía salir a la calle, cuando quería, quien ha sentido tristeza, y se va tejiendo, ¿no?, la pelaraña, hacerles ver que estamos todos unidos, por esas emociones también, que, ese hilo, que teje la pelaraña, estamos todos, y que todos sostenemos la pelaraña, en un conjunto, en un equipo, ¿no?, y, yo planteaba, quizás, para meter un poco el cuerpo, que a través de movimientos corporales, saliendo, saliendo de la zona de confort, o sea, buscando todas las posibilidades del cuerpo, sin soltar la lana, hacer que se muevan esas emociones, para que se cuelen, ¿no?, por los huecos que quedan de la pelaraña, y que empiecen a sustituir, pues, ese miedo, esa tristeza, y, la emoción es positivo, pues, la calma, la esperanza, y, buscándonos lo opuesto, y, si pueden expresarlo, pues, mejor, ¿no? Hay una cosa de la actividad que dices, yo creo que es una actividad que es dirigista, totalmente. Ajá. Entonces, cuando estoy hablando de participación activa de los niños, lo que planteo también, es que seamos capaces de hacer esa actividad, pero de otro... Enfoque. Enfoque. Entonces, es, si hacéis esta actividad, por eso muy interesante, que hagáis con un grupo clase una actividad dirigida, en el que tú planteas, qué miedo os he sentido, qué angustias, qué situaciones, y, y que hagas otra, para que ellos digan qué ha pasado. Porque, posiblemente, de lo que tú digas, de lo que tú sientas como adulto, de que has experimentado, a lo que ellos te trasladen, va a haber, eh, eh, informaciones y registros muy diferentes. Digo que, los, los niños y las niñas, y todos, también, cuando, los pequeñitos, tienen un mundo interior, y en esto han desarrollado, eh, muchísimas cosas para, para hacerlo, ¿no? Pero también es que, al final, somos muy diferentes, y no nos pongamos en su lugar, sino que veamos, y escuchemos, tú. No, me refiero, yo no voy a decir, qué te sé yo, ¿te piensas? Claro, que, que, que cuidéis un poco, en, en plantear, que nosotros, estamos hablando de que han pasado, angustias, estrés y tal, pero, eh, tiene que haber más una reflexión de escucha, de bueno, ¿qué ha pasado? Si te refieres, que si ellos no nombran, tú no nombres. Eso, ¿qué pasaría si no dicen nada? Claro, tú puedes hacer una actividad, con un grupo, dirigiendo, eh, porque algunos, no son capaces, ni de poner en nombre, a lo que ha pasado, y con otros, eh, y con todo esto, ver, qué se va haciendo, porque, otra cosa que yo creo, que, que también, como, que no me puede estar ya, ya sabéis, para contar, es, que, que en este escenario, podemos ver, ahora no podemos trabajar, con dos clases, que había un reto de, vamos a trabajar grupos, expresibles, vamos a hacer, bueno, eso ya es impensable, es decir, ahí ya tenemos que, pero sí que podemos hacer, esta misma actividad, aquí lo que planteo es, ¿habéis tenido miedo? tal, y en otra vez, a ver qué ocurre, y luego todo eso, lo grabo, lo especifico, que, todo eso tenemos que ir planteando, como otras cosas, ¿no? Yo creo que, que, cuando, digo yo, cuando volvamos a clase, no, sé que no vamos a hacer así, pero digo, por lo que estamos a dar, no tenemos que tener, en la cabeza, el que tenemos que saquen los, porque yo creo que, la misma manera del juego, si tiene que salir, saldrá, o sea, no hay que nombrarlo, o sea, la actividad mínima, a qué decisión, les propongo, por ejemplo, algo como nombrado, lo de contar un recuerdo, si puede ser agradable, para uno que nos lo hemos contado, y no terminan siendo del todo agradable, yo a ese niño no le digo, no, ¿quién era? los resultados que ese niño le ha llevado a eso, entonces yo creo, que la misma actividad, si estamos trabajando y rondando, va a salir si tiene que salir, no es por ahora, es porque lo hemos comprobado todos en ese momento, y de pronto un niño... No poner el adjetivo, lo que habría que hablar. Sí, sí. Es que había, esta recogida más en un niño, un niño que le preguntaba que qué le hacía estar triste, cosas que te daban, que te generaban tristeza, y él decía que veía a su madre pintada, y que cuando se pintaba y se maquillaba, que eso le daba mucha tristeza. Entonces, a ver, como era un niño, que era de origen magrebí y tal, pues el análisis que se hizo, fue un análisis, como muy en una perspectiva cultural, de los roles y todo el tema, ¿no? Y cuando bajó un poco la sesión en la artista, con ello, lo que se dio cuenta, es que a la madre la jugaba el padre, y cuando la madre se maquillaba, era para darse... Para taparse. Para taparse. Digo que, lo que está detallando es ideal, porque es el tema de pintarse o no, no es malo, ni es bueno, ni es cultural. Y dejar que el niño y la niña puedan sacar qué hay ahí. Porque no sabemos qué hay. Es decir, hasta ahora, todo lo que decimos que va a pasar, o cómo se siente, o la angustia, es lo que estamos viviendo nosotros. Y entonces, creo que por ahí, el juego dramático da muchísimo... Son una aportación, ya no... más. Ya que ahí sacó el tema de... como temática, que pues bien te salga, con el COVID, cuando en mayo los franceses iban a empezar al COVID, que sacaron así algunas propuestas de trabajo, una idea, por ejemplo, que planteaba, que era interesante, como temática, que era trabajar las experiencias positivas que han tenido los niños, que la situación había hecho, trabajar en las familias, de cuidado, de solidaridad, de ayuda, que dependiendo del nivel de edad, pues lo pertenecen unas u otras, ¿no? Entonces, lo refiero por un caso, a veces, que las negativas, que es muy importante, identificar, dejar la palabra al niño, que hable a sus emociones, etcétera, pero también, que vean, que cuestiones positivas, en esa clave de solidaridad, también, activados, han visto, que han tenido que ver en la casa, y eso te da para una temática de la historia. Bueno, hemos de ser conscientes, que la actividad que nosotros hacemos, provoca, que muchas veces, los niños exterioricen cosas, que no exteriorizan, en ningún espacio más, que, seguro que todos os habéis encontrado, con, profesores, profesoras, que vienen y dicen, es que flipao, con lo que ha dicho este niño, es que he descubierto, muchas cosas, con este juego, que no sabía de mis alumnos, y he entendido cosas, que pasaban con estos alumnos, viendo cómo han reaccionado, a según qué propuestas, teatrales que hemos hecho, ¿no? Entonces, hemos de ser, muy conscientes creo, que trabajamos con material muy sensible, y que con la situación que se ha vivido, creo que nos vamos a encontrar, con que todo este material sensible, va a surgir, porque, estoy seguro, que muchos niños y niñas, tienen la necesidad, de esterilizarlo, y no son capaces de esterilizarlo, ni en otros espacios, pero en el nuestro sí. O deberíamos, buscar eso, ¿verdad? Bueno, también creo que, bueno, que, podemos sembrar, ilusión, fantasía, y de alguna manera, ser un puente, para salir de esta realidad, ¿no? Claro. que nos han provocado, porque el arte ya hace salir, todo lo hay, en teoría, depende de, en el momento en el que es que cada persona, ¿no? Pero, no sé, es verdad que hay que, hay que hablar, hay que comunicarse, es también que, se cree, pues un entorno así, de confianza, en el que cada quien pueda, expresarse, pero, la idea creo que es, estudiarse, para, para que, se exprese por sí mismo, como hecho. Me parece, que está, como, confiar en la, la actividad misma, la actividad, en la, como, ya eso de, ver mi, como, no sé, verlo, de otra forma, ya es un montón, y confiar en eso, más que, que cosas puntuales, que aparte, no sé, todavía no, nos encontramos con los grupos, pero yo también debe haber mucho agobio, en hablar del tema, dar espacio, que me parece, que sucede, pero, el imaginario me parece, fundamental. Yo, para mí es, el reto, digamos, que yo identifico, es, lo pongo en un ejemplo, un ejercicio, que también hacemos mucho en teatro, que es, equilibrar el espacio, ¿no? El plato, de equilibrio del espacio, que por cierto, es un ejercicio muy bueno, para trabajar también, desde, las distancias, porque, tienes un círculo, y los que estamos en el círculo, pues, debemos estar cada uno ubicados, equilibrando ese plato, para que no se caigan, lo conocéis. El ejercicio de la balsa. Claro, o la balsa. Entonces, es como, cojo este ejercicio, como metáfora, para ver, cómo también nos ubicamos nosotros, en relación, a los niños, al cole, en ese mismo plato, ¿no? En ese mismo barco, donde estamos a la distancia. Y sobre todo, tener, para mí, en cuenta, que, que, el gran miedo, creo yo, el gran miedo, es, tiene que ver con un, no comprender, muchas cosas, ¿no? que han pasado, de este, de este virus, de esto que nos, que nos ha pasado, porque una cosa, es todo lo que hay alrededor del virus, y otra cosa, es el virus en sí mismo. Entonces, el no conocer, cómo, tu cuerpo funciona, cómo interiormente, tú estás compuesto, por una serie, pues eso, de bacterias, de cosas, que en realidad, están en una constante comunicación. O sea, como podríamos también, desde el teatro, poder trabajar, eso, como más primigenio, de nuestro cuerpo, ¿no? En el teatro, pues el cuerpo es, es lo fundamental. Y vinculándolo también, porque ahora, muchos profesores, van a tener, eh, una necesidad, y están como locos, de ir metiendo contenidos. Digo, porque, bueno, igual de todo, pero, pues, también eso es, hablar desde esa parte, pero también, lo podemos vincular, sobre todo, cuando ahora, en el instituto, están diciendo, es que, para todo lo que me queda, para todo lo que hago, como, es decir, lo podemos trabajar, a nivel de biología, eh, todos esos elementos, ¿no? Claro, pero desde el punto teatral... Sí, 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 pero que, 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 que combinemos, con los tutores, es decir, este es el planteamiento, que queremos hacer, mira, como tú en biología, vas a trabajar, seguramente, virus, bacteria, las proteínas, y tal, todo ese sistema, pues, podemos verlo, y a partir de ahí, trabajando, en que, los, los personajes, digo, como idea, los personajes, una obra de teatro, son el Quijote, Sancho, tal, pero el personaje puede ser, una bacteria, una célula, un algo, y de ahí, también, le quitamos fuerte, bueno, esto que ha pasado, pues, es parte, de lo que somos, y de lo que, estamos rodeados, ¿no?, el tema, y poner en valor, por ejemplo, vincularlo, digo, como contenidos también, con el tema del ambiente, es decir, para todo el mundo, es decir, para el planeta tierra, ha sido estupendo, que los humanos, tuviéramos que estar encerrados, y yo creo que también, es una reflexión, que también es muy buena, ¿no?, un poco, sí, que justo ahí, arriba, también, que este otro componente, era justamente eso, porque por un lado, sí han parado los aviones, pero por otro lado, hemos visto que, el consumo del plástico, ahora mismo, está desbordado, te meten el bolso, en una bolsa de plástico, que después se tira, miles de guantes, mascarillas, así, o sea, también hay una conciencia, que vuelvo al ejemplo, de ese plato, de donde, estamos nosotros, ubicándonos, en relación a los demás, para decir, estamos todos aquí mismo, en el mismo barco, en el mismo grupo, y, una última cosa, es que, al menos en mi caso, en el colegio, donde estoy, sé que hay, varios casos de violencia, en la familia, muy, muy pesada, entonces, justo en el confinamiento, estoy segura, que eso, pues, se aumenta, entonces, claro, estoy muy de acuerdo, en no, no tocar directamente, los temas, sino como, como nos vamos ubicando, poéticamente, metafóricamente, y dando los espacios, también, espirituales, para que, los niños y niñas, se sientan tranquilos, y libres, de compartir, y de sanar también, todo aquello. Yo pienso también, miramos todo, desde el prisma, de que han sufrido mucho, lo han pasado muy mal, y tienen que sacarlo, y tienen que sacarlo, y tienen que sacarlo, y tienen que sacarlo, pero pienso, yo lo digo con mis sobrinos, pero otro día, después de seis meses de vivir, y yo pensaba, que me iba a encontrar un sobrino, Tito, de hecho, no lo he pasado muy mal, están cerrados, viviendo con el abuelo, lo único que me contaban es, que guay, hemos estado mucho tiempo, con el abuelo, que ya está mayor, y no sabemos cuándo se va a ir, pero mira, lo hemos cuidado, hemos hecho esto, y todas las cosas positivas. Ustedes dicen, pienso que yo llego al colegio, y ahora mismo, escuchando, pienso, me voy a llegar a mi niño, destrozado, me voy a matar, mi madre, mi tía, mi clima, y a lo mejor es todo lo contrario, todo positivo, los niños son una fuente de, y crecen, 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 y son esponjitas, que cogen los meganismos, pero son fáciles de transformar en cosas positivas. Entonces pienso, que, por ejemplo, cogiendo la idea de, hacer que se expresen desde un muñeco, va a ser mucho más sencillo, creo yo, que andar como un adulto, de expresar como un simple, entonces creo que a partir de ahí, y creo que nos vamos a sorprender, yo quiero pensar, que me voy a sorprender, de tantas cosas positivas, que van a, y no porque quieran ocultar la negativa, sino porque pienso que ellos lo han vivido, pero, nosotros estamos jugando a pensar, como han pensado, o como han vivido ellos, la situación, pero creo que, el positivismo, va a estar muy presente. Y para nosotros mismos, yo creo que todo esto, ha sido raro, pero también, han habido cosas, muy positivas, en niveles de aprendizaje, muy interesantes, cambios de foco, ¿no? Porque lo que hemos visto ahí, casi en la dada, ¿no? Y eso, creo que ha sido una experiencia, muy rica, muy grandiosa, ¿no? Yo creo que, apuntando también, en el tema de no ser tan explícito, a mí, en general, en el arte, no me gusta ser tan explícito, en general, pero, no ser tan explícito ahora, porque es que, los niños, en regreso, lo van a encontrar ellos solos, a través del disfrute de ellos, lo van a encontrar, estoy seguro, no porque sea una teoría, sino porque no hemos visto muchas veces, a lo mejor cuesta, un día de pronto, te sorprende. Entonces, yo creo que, en eso, en eso en concreto, yo estoy tranquilo, al menos. Me puede preocupar, en lo completo de la distancia, tal cual, eso, tienes que estar atento. a este nivel, yo creo que, que como dice él, los niños, seguramente, lo van a sorprender, porque, en general, no, a lo mejor, no lo han vivido tan tremendo, seguramente, habrán, eh, niños que no, niñas que no, ¿no? Pero, y el mismo juego, yo creo que va a sacar cosas, porque siempre las ha sacado, es que siempre las ha sacado, a lo menos, es la decepción, aunque no, porque el juego te permite, el juego del teatro, te permite eso, sacar cosas, descubrir que, una niña, resulta que, lo que más le gusta, es su abuela, porque le da dinero, y la abuela, resulta que vive, primero en la puerta, al centro comercial, y ellos, cuando están trabajando, bien cómodos, para que es un tema, para ganarlo, entonces, estas cosas, van a seguir pasando. ¿Y con la voz de luz, que has dicho André, esta mañana, con la voz, para trabajar la voz? Ejercicios de técnica vocal, ¿no? Sí. Ejercicios de lectura, de lectura expresiva, subimos el volumen, bajamos el volumen, aceleramos, vamos a colocar más la lenta. Sí, pero no sean más vocales, unas consonantes más que otras. Sustituimos todas por la A, y vamos, vamos, la llanta está acá, la lata A, barca pasa, y puede ser. jugar a la pelota, y uno para otros idiomas. Sí, ¡Mira! 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 Nosotros, un ejercicio que hemos hecho muchas veces, en parejas, que esto puede ser separado, y dice, bueno, vamos a hacer, que tú eres un competenciante faconés, y tú el traductor. Exacto. Entonces, empiezas a hablar, y el otro, empiezas a producir, y te da la idea, y te da la idea, y te da la idea, pues la verdad es que, a los que no se atreven a hablar, como, un idioma inventado, pues hay un idioma inventado. y luego, sí que te contó el compañero, ¿no? de su idioma inventado. Exacto. Y ahí, sin quererlo, y sin verificarlo, nos están poniendo acá, cuatro, estrenos, que acabe para mí. Exacto. Pues el músico, el instrumento también, de acuerdo a donde, en este caso, ya no se puede tocar, pero de acuerdo a donde, yo señalo, tú, haces un sonido. Si te tocó la cabeza, no, si te tocó la pierna, y después terminas haciendo una sinfonía, con todo el curso, de, de voces, y sonidos. Yo, yo pretendo siempre que, ya hayan unos ejercicios, como de base, que los, hacemos todos en simultáneo, ¿no? Y luego, con esos ejercicios de base, resolver, lo que podría ser una improvisación, con algunas características específicas, ¿no? Entonces bueno, a mí me parece que eso, también se, yo creo que lo, no voy a poder seguir haciendo, porque el ejercicio de base, será en el pupitre, o en el banco, de pie, sentado, parado, ya veremos cómo, y luego, habrán improvisaciones, también en simultáneo, de dos, tres personas, y luego pasarán, al frente, hacer el ejercicio, dos, tres, los que nos den tiempo, ¿no? Los que pasaron en una clase, ya no pasan en la otra, y bueno, ir generando también, esta opción de la exposición, ¿no? Frente a los demás. De lo que habéis dicho, en el otro grupo de Cerenia, planteamos también, lo importante que sería, el tema del trabajo de la voz, también para los profesores, en estos momentos, por todo el tema, de que, tienes que trabajar, con la mascarilla. Entonces, posiblemente, lo digo también, porque no sé si se volverá a dar, es, que los que tengáis experiencia, y habéis trabajado todo el tema de la voz, que deberíamos de plantear, algún tema de algún taller, tutorial, y tal, para trabajarlo. Pero eso también con los chavales, sobre todo, digamos, los chavales a partir, que llevan mascarilla en el instituto, es que la comunicación es diferente, y este curso, vamos a tener que estar todos con la mascarilla. Pero bueno, llega un momento en el que tienes que ver, cómo trabajas la voz, y es una conciencia del cuerpo. Yo creo que por ahí, hay que plantear, quién va a hacer este trabajo. Y luego hay otra cosita, Suso, cuando planteáis el tema de, de que hablo japonés, el mismo, tal, el tema, yo algunas veces, eh, haciendo este tipo de dinámicas, hay gente que me ha dicho, como que a veces, cuando estás diciendo, un lenguaje inventado, yo hago que hablo en japonés, y el otro traduce, o que hablo en tal, es como bueno, siempre te sale, en chino, en no sé qué, y hay una parte de burla, que se puede entender, desde una parte, digo porque, uno, tenemos que tener cuidado, a ver, la actividad es muy buena, pero a lo mejor, se puede complementar, eh, con un trabajo, también de aula, que también es bueno, como lo vamos vinculando, es decir, vamos a preparar, para el próximo día, estas, este trabajo, mirar en internet, algunas palabras, en japonés, en chino, en tal, oye, hay aquí un niño senegalés, que lo quiere hacer igual, digo, y vamos metiendo, algunas, eh, elementos, eh, de, de contenidos, de conocimientos, y luego haces el trabajo, y estás aunando las dos cosas, ¿no? Es que, la diferencia, como esto, nosotros antes lo hemos hecho, con adultos y tal, y ahí se entiende el contexto, cuando lo hemos llevado a un set, hemos trabajado solamente en el cinema, inventado, y en marcial no. Sí, en el profe, en el profe, porque claro, tengo niños árabes, y evidentemente, uno va, porque si yo veo una, bueno, piensa que convertí burlado, es como si, a mí, que soy andaluz, igual que, y tal, que siempre, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, el tema del tóxico, ¿no? El andaluz, ¿no? Bueno, éramos, del mismo, no sé, de la misma. No sé, que sí, evidentemente, hay que tener muchísimo cuidado, porque, entonces, no, aprovechar, que hay niños, que ahí saben, entonces, es decir, oye, ¿qué os parece? porque también, es poner en valor su idioma. Sí, sí, sí. A mí me da veces miedo, cuando, si yo te has comentado algo, Mapi, que decir, estas cosas de la sede a fuerza, lo voy a trabajar en estas actividades. Es que yo estaba pensando, digo, yo igual le he confundido, porque, no, no, sí, pero no solamente, es que te voy a añadir más, es que tienes, esa sede a fuerza, y tienes doce objetivos, que teníamos ocho el año pasado, y hemos incorporado, eh, más. Es que, tú vas a trabajar de forma globalizada, digo, que, cuando tú subes a un escenario, no tienes en cuenta, qué piensas de la fila uno, y el otro, y el desunido, es decir, si tú estás pensando en todo eso, llega un momento, es decir, tú tienes que contemplar todo eso, y a la hora, y en unos sitios vas a trabajar más de una manera, de otra, porque tú, en tu trabajo, ya estás trabajando desde un enfoque de género, ya estás trabajando de forma colaborativa, es decir, que, que a veces, en algunas actividades, hay algunos que cuando describen, empiezan, esta actividad, en esa actividad de trabajar género, en esta familia, en esta no sé qué, es decir, que no vayamos a esa descripción, y tenemos que ir de forma, más global, bueno, que en realidad, es lo que está existiendo, digo, pero también por algunos, pero yo soy como más novatos, que no te angustie, es decir, en todo, trabajamos todo, y hay sitios que no trabajamos, hay momentos que no puedes ir trabajando todos los elementos, pero al final salen. para que no fuéramos a gastar una historia, y de crear, no sólo de que se imaginen la historia que hay que encontrar, sino que se realizan entre ellas, hacer más de uno, y hacerlo por un grupo más pequeño, y la idea de la posicional, y de crear la historia colectivamente. Si surge la era de uno, que se la trabajan en este todo. Sí, yo también soy de plástica, y me he venido a teatro precisamente por eso, porque creo que teatro me aporta a mí, yo tengo pocos recursos en teatro, y me aporta mucho, cada vez que uno escucho, no sólo los juegos, sino también, no sé, por ejemplo, lo que tú hicisteis ayer, el juego de jugar con las manos, me pareció una cosa muy plástica, y que no se me había venido para nada, que podía con eso contar tanto, que yo creo que, que al final la plástica lo que hace, yo por lo menos siempre se lo cuento a los niños, que la plástica cuenta cosas, o sea, siempre estamos juntando cosas, estamos dejando ahí, cada vez que expresamos el dibujito que sea, o el color que sea, has puesto ahí un montón de tu interior, aunque no te das cuenta, y entonces esa narración que hay ahí, que es lo que estamos hablando todo el rato, creo que, vamos, por eso me he venido, porque me parecía que me iba a dar mucho norte, de cómo articular, con estas conexiones también, que creo que Alberto decía, de disciplina, de no ser ni solo práctica, ni solo danza, ni solo teatro, y un fluido, así que os lo agradezco mucho. Pues yo creo que tenemos la hora, ¿no? No sé si alguien lleva, la hora del estómago, o 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 la hora del estómago. Pues es que también, estoy de acuerdo en muchísimas cosas, y yo todo lo que pensé en su día, cuando en febrero se plantearon las nuevas sesiones, pues todo se me fue al trance, claro. Entonces, llevo mucho tiempo pensando en cómo reinventar algunas cosas, tampoco sé si voy a tener que dar más sesiones online, algunas presenciales, pero uno de los trabajos fundamentales que yo me planteo es, que ya lo he ido haciendo estos meses, y lo seguiré haciendo, que el trabajo te escuchas, con confianza y de líder, en parejas, y se va desarrollando, y este año quería llevarlo más lejos, pero a ver qué me permite la solución. Empezar una caminata, que empiezo a decir uno delante y el otro a detrás, el trabajo de líder, y lo conoceréis todos, que se va desarrollando hasta el punto de que luego nos poníamos en dos sillas, separados, ahora todavía más separados que antes, y sin mirar al otro, tiene que imitar su movimiento, y se va intercambiando el liderazgo, y luego va transformando hasta la voz, en el que tienes que hablar a la vez que el otro y que los dos hablen a la vez, y los niños se lo pasaban muy bien, y luego seguir con ese trabajo, desarrollándola hasta donde nos lleva, a ver que nos permite la situación. Pero bueno, es un trabajo que de a voz se puede hacer muy bien, y siempre se puede mantener la distancia. Creo que en estos casi dos días, No hemos hablado de que en la Fundación hay un centro de recursos, hay cantidad de documentación, de libros sobre recursos, de todos los niveles, muchos que están descatalogados. A ver, que ya sabemos que en Internet está todo, pero que al final en Internet está todo y todo el mundo lo sabe y tienes poca capacidad de sorpresa, porque las cosas diferentes están en no sé qué línea. Entonces, bueno, digo que eso es algo que en la web, ahora mismo ya tenéis ahí, podéis pedirlo y os lo mandamos de forma gratuita y lo que tenéis que devolvernos son dos o tres meses, porque si no, os lo vamos a descontar. Digo, porque son técnicas y cosas que al final no reintentan nada, pero pueden ayudar, ¿no? Y todo el tema del cine mudo y tal, hay elementos muy buenos para irlo haciendo. En todo caso también, yo creo que ahora que veo la riqueza que ha salido, no estamos siendo capaces de capitalizar todo lo que se está haciendo. Digo, el museo tiene muchísima información, pues si yo a veces decimos, es tanta la información que no podemos contar. Entonces, también sería bueno que nos digáis, a mí me vendría bien tener información de estos trabajos, estos y estos. Digo, porque como José al final tiene que leer todas las programaciones, la miro lo visualizamos, es decir, si vosotros lo pedís, me gustaría esto, 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 sin que tengáis que mirar los 5.000 vídeos que tenemos, os podemos mandar algunos enlaces, algunas cosas de cosas concretas. Oye, ¿alguien ha trabajado esto? ¿Alguien ha hecho esto? Bueno, digo que también al final tenemos el centro de recursos, que hay, pero que también tenemos todos los recursos, porque yo creo que pocos artistas tenéis tiempo de entrar en la web y mirar qué hacen en otros sitios. Y cuando te llegan enlaces y tal, y dices, a ver, hemos subido algo muy interesante, y o insistes cinco veces porque es algo maravilloso o no conseguimos que todo el mundo lo veáis. Pero bueno, si pedís cosas concretas, yo creo que el mejor recurso, lo que he visto ahora mismo, es que sois vosotros y vosotras. Muchas gracias. Gracias. Nada. 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 Gracias.